Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube y bienvenidos a un video espectacular el día de hoy porque justamente hoy día voy a rendir homenaje a unas personas que son muy importantes en nuestra familia. Precisamente hoy, 21 de marzo, se celebra el Día Mundial o el Día Internacional del Síndrome de Down. Como seguramente ustedes habrán leído, el Día Mundial o el Día Internacional del Síndrome de Down se celebra todos los 21 de marzo de cada año desde el año 2012, gracias a un decreto establecido por las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es hacer que la sociedad tome conciencia del valor que aportan estas personas a pesar de la discapacidad que tienen. Como ustedes sabrán, el Síndrome de Down se asocia principalmente a la discapacidad intelectual y es por eso que estas personas han sido incluso marginadas, excluidas y no ha habido una verdadera inclusión con ellos en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Es por eso que el objetivo principal de esta celebración es hacer recordar a la población de este valor que tienen estas personas y sobre todo que sean reconocidas e integradas en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Ya en otros videos he mencionado que es el Síndrome de Down o también conocido como Trisomía 21. Para que recordemos, no es una enfermedad porque a veces erróneamente se utiliza la palabra, bueno, es una persona que tiene la enfermedad del Síndrome de Down, ¿no? Algunos dicen así, o está enfermito o algún otro término despectivo que puedan usar. Así que recuerden, no es una enfermedad, es una condición genética en la cual existe un cromosoma extra en el par número 21. Nuestro cariotipo, como lo pueden ver, está conformado por 23 pares, lo que hace un total de 46 cromosomas, ¿no? Van agrupados de 2 de 2. Pero en estas personas con Síndrome de Down, en el par número 21 existe un cromosoma adicional. Entonces, la causa exacta no se sabe porque de repente se pasó un cromosoma de más. Hasta ahora no se sabe. Pero sin embargo, esta condición genética favorece al desarrollo de otras enfermedades. Entonces, ya en un video anterior también mencioné enfermedades que se asocian al Síndrome de Down. Dentro de ellas principalmente la cardiopatía, por la cual esta condición estuvo asociada a un pronóstico de vida muy corto y por lo cual fallecían. También enfermedades tiroideas, alteraciones en el tracto gastrointestinal, también génito urinario, así como algunas otras características fenotípicas externas que hacen identificarlas a estas personas fácilmente, ¿no? Como los rasgos faciales, también los rasgos en los miembros y también pues principalmente por lo cual se les ha excluido a ellos que es la discapacidad intelectual. Seguramente también se han preguntado por qué se celebra el 21 de marzo. Bueno, es una cuestión de juego de números e incluso de palabras. Es el 21 de marzo porque, como sabrán, es una trisomía en el par número 21. Entonces, como es trisomía, se coloca el número 3 y en el par 21 el número 21. Entonces, 21 por el par afectado y el tercer mes por la cantidad de cromosomas, ¿no? Por eso es el 21 de marzo ya establecido desde el año 2012. Recordemos también que el lema del año 2019, el año pasado, fue no dejar nadie atrás. Lo que quería decir que todas las personas con síndrome de Down deberían incluirse también en todos los ámbitos, ya sea a nivel escolar, a nivel superior universitario, a nivel laboral e incluso deportivo, a todas las personas. Y como decía, no dejar que nadie quede marginado, que nadie quede excluido, sino que todas estas personas se puedan integrar de alguna manera en todos estos ámbitos de nuestra sociedad. Y como les digo, reconozcamos y seamos conscientes del valor que ellos aportan a pesar de las dificultades o necesidades que ellos presentan. Eso fue el lema del año pasado. Este año 2020 se ha creído conveniente colocar el nombre Decidimos. Una vez que estas personas ya se están incluyendo, se les va a favorecer o ayudar para que sean autónomas y puedan tener la capacidad de tomar decisiones en todos los ámbitos que a ellos les compete. Están a nivel escolar, sepan tomar las decisiones en todos los aspectos de su desarrollo de vida escolar, y puedan sortear, puedan saber superar e incluso lidiar con algún problema según las decisiones que ellos tomen. Ya sea también a nivel universitario, a nivel profesional. Recuerden que ahora hay personas con síndrome de Down que desarrollan alguna carrera, puede ser técnica superior, universitaria, y les está yendo muy bien. Hay personas que son actores, actrices, modelos, han visto que hacen multitud de deportes, son actores, incluso como Pablo Pineda, por ejemplo, que también es un conferencista, así como otros artistas o de repente personas. Y todos ellos con un buen estímulo desde el inicio van a poder desarrollar y van a ser incluidos, no los van a dejar atrás y ellos van a tener esa capacidad de decisión. Es por eso que el día de hoy, 21 de marzo, damos un merecido homenaje y también el merecido lugar que tienen estos niños, jóvenes, adultos y ancianos con esta condición, con síndrome de Down, para que puedan ser reconocidos. Entonces, nosotros celebramos la vida como padres, como familia de una persona con esta condición, pero no solamente ello, sino que también celebramos la diversidad, lo cual nos permite tener un mayor respeto, tolerancia y aceptación, y hacer de que nosotros vivamos en una comunidad integrada y sobre todo feliz. Es por eso que ya para terminar, los invito a ustedes a que me dejen una opinión o algún testimonio de vida, si tienen algún familiar o algún pariente cercano o quizás lejano, o conozcan a alguien que tenga esta condición síndrome de Down, ya que recuerden que hoy día se celebra su día, pero por el hecho de que solamente hoy celebremos su día, no vamos a estar haciendo campañas, fiestas, un montón de cosas solo hoy. El trabajo es continuo. Si bien es cierto, hoy es el día principal, y aplaudo y celebro que muchas sociedades, como las sociedades a las que yo pertenezco, como Colectivo 21, a la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, y entre otras sociedades a las cuales mando un gran saludo y los felicito por el enorme trabajo que hacen, tanto por el país como por todo el mundo, para lograr este objetivo común, que es poder integrarlos a nuestra sociedad. Y no solamente hoy día, sino todos los días del año, un trabajo continuo, como se dice, un trabajo de hormiga, para que esto salga adelante, pues y nuestra sociedad sea más integrada. Por lo tanto, amigos, esto ha sido todo por este video. Este es mi pequeño homenaje y de mucho valor, creo yo, con mucho cariño, mucho amor para estas personas con Síndrome de Down. Los quiero mucho. Un fuerte abrazo. Pulgares arriba si les gustó el video. No se olviden de compartirlo y de suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video para hablar más sobre temas de salud, sobre este tema tan importante que seguiré aportando en mi canal y en esta sección de Amor 21. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao. Chao.